La Secretaría de Protección Civil del Gobierno Estatal estimó que participaron más de 1.700.000 personas en el simulacro de sismo este 19 de septiembre con el supuesto de sismo de 8.6 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro habría estado en las costas de Michoacán. Marcos César Mayares Salvador, titular de Protección Civil en la entidad, dijo que en este simulacro se registraron más de 1.800 inmuebles a los que se sumaron 6.000 escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero. En el caso del Palacio de Gobierno, donde se entrevistó al funcionario, se tuvieron cinco personas lesionadas y un conato de incendio. En ningún caso se puso en riesgo la vida de los afectados. Confirmó la participación de los 81 municipios, el Palacio de Gobierno fue desalojado en un lapso de 2 minutos con 30 segundos, en tanto que en 2018 la evacuación demoró 15 segundos más. El funcionario sostuvo que a pesar del trabajo de concientización que se ha realizado, todavía existen personas que no le dan la seriedad que los simulacros tienen. En el simulacro participaron brigadistas de Protección Civil, personal de Guardia Nacional, bomberos del Estado, la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. A comentarles en este aspecto, muy amables, gracias a los mediadistas, que a todos los que colaboraron en este importante momento, que trabajaron, formalmente se registraron 1.800 inmuebles, más los 6.000 de las escuelas que estaban participando todas de manera bastante activa por parte de la Secretaría de Educación Guerrero. Estamos hablando de un promedio aproximado de cerca de 1.700 personas que participaron en este simulacro, como pudieron verlo, en esta hipótesis de un simulacro con epicentro en las muestras del Estado de Michoacán, de 8.6 grados. En este aspecto, pues, tuvieron aproximadamente cerca de 5 personas lesionadas, de diferentes intensidades las lesiones, pero que ninguna entiendo que ha comprometido la vida de las mismas. También tuvimos un conato de incendio en lo que es un inmueble del Palacio de Gobierno y seguimos trabajando en las demás regiones del Estado. Repito, todas las regiones se registraron, los 81 municipios se registraron para este simulacro. Formalmente, repito, se registraron cerca de 1.800 inmuebles, más las 6.000 escuelas que están trabajando por parte de la Secretaría de Educación Guerrero. ¿Sólo en los 81? Hasta el momento, por el simulacro, sí. Cuestión del simulacro, repito, cerca de 5 en el Palacio de Gobierno, 5 personas lesionadas. Cada inmueble estuvo realizando sus participaciones, sus simulacros, desde lo que es, por ejemplo, en Chitpancingo, el edificio Vicente Guerrero, el edificio Juan N. Álvarez, el Palacio de Gobierno, la Secretaría de Salud, todos con las brigadas internas, como lo marca la Ley 455 y la Ley General de Protección Civil, para poder realizar este tipo de actividades y este tipo de ejercicios. Aproximadamente en todo el Estado estábamos hablando de más de 1.700.000 personas. ¿Se mejoraron los tiempos? El año pasado se redujo aproximadamente cerca de 15 segundos. A comparación del año pasado, hoy tuvimos cerca de 2 minutos 25, 2 minutos 30, en lo que se tuvo ya toda la evacuación formal. Sí es importante mencionar que muchas de las personas aún tomamos, vayan, exactamente, no con seriedad este tipo de trabajos. Recordemos, en 2017 a esta hora estábamos realizando un simulacro y 3 horas, 4 horas más tarde se genera un sismo que nos deja grandes afectaciones en el Estado y pérdidas humanas. ¿Una afectación? Obviamente este tipo de actividades primero se deben desarrollar muy frecuentemente para poder saber dónde estamos parados, cuáles son nuestras rutas de vacación, cuáles son nuestras zonas de seguridad dentro de nuestra vivienda, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra escuela. Saber si es más seguro, por ejemplo, quedarme adentro o salir, hacer un repliegue y que nuestras brigadas internas estén totalmente capacitadas para la atención del primer respondiente ante cualquier situación de emergencia.